El reciente informe de tránsito nacional contabiliza un aumento de personas fallecidas, producto de los accidentes de tránsito que se generaron en la última semana. Al lunes 26 de julio, al domingo 1 de agosto del 2021, trabajando siempre por la paz y la seguridad ciudadana. En el 94% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 860 colisiones, resultaron 17 personas fallecidas y 33 lesionadas. En relación a la semana anterior del 2021, disminuyeron en 10 personas lesionadas e incrementó en 3 los fallecidos. Los tipos de víctimas tenemos 11 conductores, 3 pasajeros, 3 peatones. Las principales causas de ocurrencia de estos accidentes han fallecido 5 por estado de ebriedad, 5 por exceso de velocidad, 4 por invasión de carril. Las autoridades policiales recuerdan que los accidentes se pueden prevenir, por lo que llaman, a tener mayor prudencia en el momento de conducir y transitar por las vías. Recomienda siempre para salvaguardar la vida de los y las nicaragüenses que hacen uso de la red vial, a no conducir en estado de embriaguez, siendo una de las causas principales que está afectando a las familias nicaragüenses. Si toma, no maneje. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el mal estado técnico mecánico del vehículo. Use el cinturón de seguridad, conductor y pasajero. Peatones en las vías públicas, caminen con prudencia y responsabilidad antes de cruzar las vías. Observe a ambos lados. Evitar de igual manera cruzarse las vías en estado de embriaguez. Motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chaleco reflectivo. Recordemos que estamos en una época de invierno. La visibilidad de los conductores se resta en los vidrios que caminan opaco cuando hay lluvia. Procuremos andar lo más visible para que no seamos colisionados por alcance. Conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvia. Circular con luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evite transitar por zonas de alto riesgo, evite cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.